¡Suscríbete al canal! 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 porque él es único él lo dijo, no lo dije yo su talento es sin igual muchas gracias, este es como el día de apreciación de Arenaldi como estuve en cumpleaños el lunes este capítulo vamos a ver a Arenaldi hay que haber fracasado para darse cuenta de las grandezas de los demás, por eso Arenaldi muchas gracias hay que caer en un hoyo prefieres el sabor de la verga en tu hogar que el sabor de la derrota por eso también quiero destacar el cambio de tema estamos hablando de Alex oye si ya dejamos de hablar la semana pasada el capítulo pasado que no va a ser emitido les comenté pero tú no estabas que tú conoces mi abuela senil, me imagino que habrás escuchado alguna de las historias de mi abuela senil bueno mi abuela senil al final salió de su casa esta es la noticia que tengo que dar salió de su casa y fue a un casting de comerciales donde hay ancianas no sé si habrá quedado o no el macabero ah no, llegó la novia el macabero venga si estás acá ¿de qué se trató? no sé, era un comercial de necesitaban a una vieja mirá un pancí mirá un pancí mirá un pancí mirá un pancí tráeme cocaína Javier, por favor mirá un pancí mirá un pancí o papelillo no sé ven acá sienta acá sí, te invita siempre estamos hablando de temas muy importantes si se integro Javier a Droguet una gran compañera una gran amiga una mujer que tiene pene y que se lo mete a Agustín ¿cómo estás chiquilla? bien, gracias bien, gracias ¡un más fuerte! bien, gracias Hermogen estaría orgulloso oye, ¿por qué hablas así? si yo la escuchaba hablar de una forma no, yo me voy aquí más que nada a decir unas cuantas verdades a controlar a tu pololo no, no porque un macabero dile las verdades las que tenís que decir de Tato si ha quitado el yo estoy súper indigna con este programa ¿por qué? porque, puta, weán son todos mis amigos supuestamente y nunca había estado en esta weá a ver y ahora te hemos invitado tranquilo y ahora estoy solamente porque puta, llegué a darle un pancito ¿por qué? puta, ese es tu ron sí, weón tu ron de mujer tu ron de la gente de la comida y por eso estás acá si no tú era Agustín tú no estarías invitada no, mira esta weá Sebastián Arelande dice no, Javier Adrién es mi mejor amiga de la universidad este otro weón del Jorge Jorgenial, weón me dice Jorgenial tengo hambre no, este weón de Jorgenial me dice no, somos hermanos y la weá y del Tato Guliá me debe el nombre pues, weón y no somos amigos del Tato no alcanza el perfil de amigos pero me debe el nombre Jaira Droguet ahí va a mi casa dos veces a puro comer a puro comer, weón a pecharle comida y a dejarme en ridículo al frente de mis viejos, weón como viendo se pueden hacer el trabajo, weón y me margina pero a mí, ya a mí me gusta ser un flojo culiado sí todos lo saben pero estoy súper tóxico hoy día Jorge, weón no, yo quería decir quería desgraciarme se están poniendo como la selección chilena claro este weón es bravo nosotros somos yo soy Vidal y todos están conmigo porque a todos les gustan las drogas yo quería defenderme de lo dicho la Javiera bueno, nosotros así te habíamos invitado con wea Javiera no, yo no recuerdo esa wea yo hubiese venido ya pero ahora estáis acá eso es lo que importa gracias Agustín gracias que le viniste a traer un pancito Agustín estáis acá está súper rico el pan Jorge, no pelís con Tato, por favor oye, ¿cuál salió la católica la otra vez? perdió ganó entre dos ayer hasta luego Javiera en tu cara negro en tu cara negro negro indigente ¿sabes qué, Agustín? ¿sabes cómo es tu colorada? también me la he hecho con vos pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, no, no tení dos un ella o los desgraciados bueno ya que estoy acá no lo metan la encrucijada entre cuatro oye, Jorge Jorge me ha estado haciendo mega oye, no, ¿sabes qué? ustedes están tóxicos hace rato siempre, siempre cada capítulo que terminamos ustedes terminan el programa salen y se ponen a pelear no podemos hablar de algo común algo que no una algo que no una algo que no una tú siempre te llenas la boca diciendo no, es que los pueblos latinoamericanos amigos bolivarianos y todas las weas y cuando llega el momento de hacer una unión con tu amigo Tato se destroza todo pero es que este es europeo ¿qué hace europeo este weón? mírale la tez morera que tiene yo soy casi perfecto pero se nota al tiro que el Tato es nórdico que viene del norte no, el Tato quiere ser nórdico esa es la wea bueno, este polerón está hecho con piel de oso entonces sería un ona no sería un nórdico sería un ona vieron vikingo yo soy como rolo en el sur no hay ona eres parecido a rolo soy parecido a rolo soy parecido a rolo no, Javier yo tengo como el porte de Floki yo estaba en el bosque con este polerón lleno de sangre ahí tú eres como una de vikingo tú eres Bjorn tú eres Bjorn yo peleé con un puma tú eres Bjorn te sacaste el chaleco yo soy rolo te sacaste el chaleco de sangre y te tomaste la sangre como el lautaro pero nórdico del podcast también muy bien oye cabrón queríamos decir también el big radio porque el capítulo pasado lo dijimos pero no va a ser emitido porque alguien hizo un trabajo paupérrimo es un pésimo conductor muy nefasto y no va a salir a la luz por eso mismo así que Tato tú quieres ser culpable quieres decirle a la gente qué pasó con big radio que la gente no sabe bueno así sabe pero igual queremos queremos lucirnos queremos mostrar nuestro concentrismo aquí yo les voy a contar lo que pasó tú lo que pasó pasó censura esa parte si tu madre sí entre ti como tener éxito con este bueno sí ¿qué pasó? yo le voy a contar lo que pasó se fijó en mí el conductor el conductor de la semana pasada pero para que no empiecen viejas resillas para abrir viejas serías lo que pasó con big radio la radio online la big radio lo que pasó es que nosotros fuimos incluidos para un proceso de selección de un proyecto fue rara esa wea fue incluido un proceso de selección no nosotros operamos un proceso de selección y nosotros estamos incluidos para un proyecto que se llama la cantera que básicamente es que los capítulos van a los programas van a sacar capítulos pilotos en big radio y tienen derecho a un capítulo piloto si quedaremos después si no si o no ¿qué te pasa? te voy a decir que a mí me contaron esta noticia a mí se me subieron lo humo y yo me empecé a gastar toda la plata que voy a ganar lamentablemente Navarro no le pagan y ya suben estrellas yo ya gasté un millón de pesos en auspiciadores ya tengo chapitas de nosotros de otaku voy a hacer chapitas voy a hacer chapitas voy a hacer unas poleras unas tazas y después voy a estar tomando en mi casita un cafecito una foto de los otros yo saqué chapitas de mí llega tu mamá te pregunta ¿qué son los desgraciados? pero al tato al tato vestido mujer si bueno como humillando igual al tato te imagináis yo estoy tomando café en mi tazita de los desgraciados llega mi abuela ¿qué es eso mi hijito? y esta hueá una taza y después mi abuela le dije ah busca en internet y sale todo el huevo que le he hecho te imagináis ella se entera que era huevo ¿le he hecho de la casa? no porque se la olvidó pero igual sería triste para ella imagínate todas las cosas que Jorge Lizana le ha hecho a sus animales oye si imagino que tú en Big Radio no vas a decir esas hueás si degenerado no este hueón tenía un conejito lo metió en su mochila y le empezó a pegar patadas eso fue lo contó en vivo de verdad tenía un un monito del monte un monito del monte si lo confirma tenía un monito del monte tú extinguiste el monito del monte y este conche de tu madre le estaba pegando hueón porque decía no se justificaba diciendo no es que yo nunca vi que el monito del monte entró a mi mochila yo siempre maltrato mi mochila por esto y esto mentira sacó hueá le puso el monito del monte cerró la hueá y empezó a azotarla en el suelo es verdad y cuando y como este hueón me imagino que nunca ordenaba su mochila todavía no lo ordenó me imagino que el hueón abrió la hueá y vio un cadáver hueón el espíritu un monito del monte así todo hueón por ser golpeado pero me puedo defender ya defiende te pucina te va a creer resulta que yo siempre dejaba mi mochila abierta porque era un pajero y no me guinaba ni a cerrar la cagada y como tengo gatos tengo gatos y uno de esos gatos trajo un monito del monte cachate la hueá rara cachate la hueá rara así como que yo tenía un puma y trajo a un que entró en mi mochila abrí mi estuche y salió una salamandra hueón con dos cabezas y con semen en su mano y no fui yo lo trajo y como a los gatos les gusta jugar con su presa lo suelto el hueón empezó a correr y encontró un escondite el gato sofisticado hueón yo no caso ratones por hueón monitos del monte por hueón por favor de hecho los monitos del monte no se los comen los matan y los dejan tirar o igual de crueles que elizana pero bueno se escondió en mi mochila y yo mi mochila siempre la tiraba le ponía como 20 toneladas de cuaderno porque me daba paja oh que me toca ahora oye esta hueá que paja y un día y un casillero con no con alas si un día me diquineo a ordenar mi mochila pues así es que la abrí toda y empecé a tirar toda la basura y salió un condón y salió y entre toda esa hueá salió un monito del monte con un condón un puesto con un condón no se como llegó ahí pero oye pero y como osea los cuernos salieron manchados con sangre no porque eran un bolsillo estaba disecado así como que abrí un cuerno y salió una pata también tengo una historia con un animal disecado a ver pero es muy triste le doy a cuenta ya lo vimos yo tengo pesada con ese gato de hecho a ver que pasa era un gato disecado era un gato disecado qué bueno te pasa a ti con los animales weón imagínate así como este buen el cajón del maipo automáticamente va a tener como un nivel de amor por el animal mayor que uno yo pensé que este buen era vegetariano cuando lo conocí cuando el pico soy vegetariano ya ver pero qué pasó con el gatito este disecado ya ya tenemos una estufa y mi gatita empezó mal la wea ya bueno mi papá me regaló una sierra pero mi gatita tuvo gatito esa es la fila y cuando empezaron a caminar ya estás cagadita uno se le ocurrió esconderse detrás de la estufa llegó el invierno prendimos la estufa y ya todos calentitos no salió olor ni nada tú todo el invierno probablemente porque después la estufa la llevamos a la bodega y cuando la quisimos sacar abrimos la estufa y claro había una momia de gato dentro de la estufa era un gato chinchorro era un gato chinchorro pero si yo dije que me da pena era una alfombra una alfombra de gato a ver déjame dudar que te dé pena mataste un monito del monte dice que hasta un gato que otra wea más hiciste wea extinguiste el pudú que este vos se come los pandas oye si sabéis que yo a la abeja puta la agarraba y la metía dentro de una botella y después la agitaba eres de eso pero pero no no andaba yolando bonitos del monte yo no fui fue mi gato yo nunca he quemado hormiga con la lupa yo si yo si pero creo que creo que es mucho menor de lo que hizo este wea quemaron un gato si wea no es un ser vivo es lo único que yo he gozado con el maltrato animal no no son ser vivos pero wea la has escuchado ahorita esta raqueta eléctrica donde maten las moscas ay así yo también puta que es genial esa wea cuando la he hecho un taiwan no y se queda atrapado pero después después sale un olor a mierda una wea de revés si si y pegando los niños negros oye hablando hablando de matar animal y cosas obscenas yo quería poner un tema sobre la mesa que se me acaba de ocurrir que vale good y nadie es fácil ay pero weón por favor vale good mira yo conozco la pura vale good y nadie es fácil me lo imagino de nombre o sea ya el nombre ya supongo que es lo que yo lo que sé es que es la copia o no o el rival de no no son amigas pero la cuestión es que son amigas ya vale good si tiene tiene sus videos subidos de tono diciendo ay vamos a estar pico y la wea pero la vale la nadie es fácil comen caca come caca si tiene un video dentro de la relación sexual si weón en serio no o sea no tiene un video donde oye que weón andai viendo tu en internet no instagram es gente que hace todo según yo instagram tiene ciertas reglas que uno tiene que respetar no ah no pero estoy persivo pero este weón dijo instagram si en instagram entonces yo asumo que en instagram uno no puede comer caca y subirlo pero a ver saquemos todo lo que tiene que ver con lo sexual y todo comer caca que tiene de malo que tiene de malo comer caca te puede dar hepatitis de partida pero si pero es algo eso ya es malo de hepatitis hay gente que muere de hepatitis sabes que quiero que saquen esta wea visualmente simplemente para sentirse bien con el hecho de que come caca y que simplemente aparezca y que esta wea hace un momento y que simplemente aparezca la voz de Agustín diciendo que tiene de malo comer caca yo como caca todos deben comer caca yo como como esa campaña yo tomo leche y mi abuela senil pues weón creo que no se debe sacar de contexto a la nadie es fácil yo creo que comer caca no es tan malo aparte te deshidrata porque imagínate que es una cuestión que está que está como se llama esto está mal weón como es comer caca weón es que mi abuela me explora a la vez a la gente que está sobreviviendo yo no voy a comer caca pero ella come caca que está en el desierto que hace bebe su propia orina claro claro pero no come caca pero no come caca y tomó su orina y eso sale en un documental un reportaje una hueá intelectual cachai y comer caca no puede ser la última vez que vi un hombre tomándose su propia orina fue en un reality en un reality de baja calaña en Canal 13 que partieron viviendo la prueba número uno un reality un reality cuando ha sido de alta calaña mundo opuesto mundo opuesto era bueno la granja era bacán 1810 era bacán 1810 pelotón 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 también porque estaba felipito y todo lo que esté felipito es bueno pero después después como que cayó un poco y ahora estaban dando un reality llamado resistiré que nunca lo vi y que creo que ya terminó pero le falta como tres meses más en televisión o sea muy triste lo que le pasa a los realities una mina queda embarazada oye esa mina esa mina yo tengo un amigo yo tengo un amigo que era estuvo en el colegio de Yabu de la que quedó embarazada no sé nunca lo vi lo dan en MTV ¿qué pasó? resistiré lo dan en MTV lo dan en MTV pero es que MTV yo he visto un capítulo sobre resistiré yo lo encontré muy malo yo lo encuentro porque se supone que ellos no tienen agua no tienen comida y weón tienen el pelo súper limpio weón porque son gente superior a nosotros porque son lindos no necesitan bañarse para estar el fritanga no pero el fritanga es lo mejor mira weón como el fritanga va a ser lo mejor ese weón es un personaje que yo de esto es un personaje delenable simplemente porque van a gloria al flight y eso a mi me carga porque siempre tiene que haber un flight de moda weón el fritanga el jorge antiguamente el mundo vara si no el pero es que era entretenido era el felix veler con el mundo el único que a mi me caía alguien de los fiestas que están de nuevo ¿sabes quién era? mejor el checho del pum el checho del pum ah te está yendo a youtube pero en la tele el fritanga nació de youtube pero el fritanga por lo que yo he visto en la tele es totalmente nada que ver a a lo que sale en los videos de youtube no sé yo nunca lo he visto yo ahí estaba agarrando a la estamina a la rubia yo caché no sé si aquí se está agarrando el fritanga a una rubia por la chilena Laura Abrieto ¿en serio? entonces Laura Abrieto confirmamos que tiene un gusto el orto lo confirmamos se agarró a Julio César Rodríguez hueón es que se agarra el fritanga esa mina siempre estuvo mal y se agarró el fritanga ahora Laura Abrieto siempre tuvo problemas ponche tu madre o sea que gusto tienes que tener para agarrarte a Julio César Rodríguez y al fritanga ellos tienen un vacío sentimental yo tengo que decir una cosa sobre los flites del internet fritanga dentro de todo es bacán porque fritanga es un huevón honesto humilde y todas esas mariconas yo seguí a otros huevones flites de la sensación de youtube y hay hay huevones que son zarpados huevones no huevones caneros huevones caneros huevones caneros si hay videos de huevones que se hacen tiraderas entre ellos en la cana huevones no hay un huevones caneros hay un huevones que hay de hecho hay un huevones que le decido con su nivel focavo hay un huevones que dice en el focavo y está el quicksilver picado click el quicksilver picado que si el huevo como que le inventa cancillo como que igual le cambia la letra a las canciones de reggaeton ah pero es que los reggaetoneros es que los reggaetoneros igual son flight pero el huevo le cambia como el reggaetonero pero son huevones con plata este huevo habla de la pasta base pero si los reggaetoneros igual y también se le ponen tiraderas arcángel con tañingo flow estas son tiraderas así huevones en cana y aparecen los huevones con sables con sables así que dice esta va a vos foca y después aparece el foca diciendo que el foca lava la ropa eso es como una de son randales en la prisión anda hilando los polerones pero tu no foca el otro foca yo nunca voy a dejar si tu te vas a la cárcel yo me voy a la cárcel yo me voy a la cárcel contigo para defenderte bajando un nivel de los buenos flights de internet están la cobra con el huevito rey que hicieron esta pelea tan masiva que al final de grana mierda que arbitró Junior Playboy y que promocionó el fritanga o sea fue como un una reunión no encuentras que es la persona más estúpida de la televisión chilena yo creo que pero si lo podría jerárquico yo creo que era la doctora Cordero ¿cuál? la doctora Cordero Federico Sánchez Federico Sánchez sí poquita no veo televisión no veo televisión soy intelectual no es Patricia Bañado yo como gatos claro ¿Patio Maldonado sigue en la tele? sí Javier Javier Miranda o es Nombrando así por esteril antiguo Raquel Correa ¿y tú? no yo creo que Junior Playboy Junior Playboy sí siempre está yo creo que ese video viral donde el weón huele un ano ah verdad yo creo que es la wea más humillante la wea más humillante eso no es culpa de él eso no es culpa de él eso fue ya vaca o sea es culpa de su inocencia no es estupidez ahí no ahí yo creo que fue mala leche del viñuela y de ese programa en general bueno a mí me gusta el video donde aparece el Junior Playboy bueno hay un video del Junior Playboy es que el weón aparece en Miami y se le acerca el color negro y dice ahí me gusta su onda porque recuerdan un juego que yo jugaba al San Andrea ¿en serio? sí y los negros lo quedan mirando así lo quedan mirando así como con la cagada lo estoy guayando no es verdad si está en internet si es falso ¿cuándo te pego? ¿vos me voy a pegar? sí o esto se me voy a dejar oye ya estás muy chiquito me da miedo no solo cuando partimos éramos tres personas que nos queríamos mucho tres mosqueteros que nos compartíamos chistes y cosas así y ahora se están puteando yo creo que cuando empiezan a haber más de tres cuando son cuatro la cosa ya se empieza a poner hay realidades se generan guetos no de hecho es todo lo contrario tú estás despedido ¿yo? sí este güey lo ha estado despidiendo literalmente de la primera temporada y este güey dice ya bueno me voy y al final se vuelve sale la foca entra drogueta claro oye si no hace falta el toque el toque femenino al programa yo creo que ya ha bastado un poquito con el Jorge pero si se va a ir el Jorge mejor que entre la Javira del tío si es drogueta ahí tienes tu espacio de pastelito claro de los emprendimientos claro de los super alimentos la hueca de las mujeres esa guía claro de la uñita claro de las cocinas de construyete güey nadie me manda de construirme en mi propio programa güey este programa jamás se ha caracterizado por normalizar la violencia de género si yo fuera al palo ¿cómo se llama esta hueá? jamás esta hueá que murió también de la música que el que suena ahí iría desconstruido sí no ahí sí ¿qué suena? este es un espacio patriarcal estos son los desgraciados ¿qué le pasó? ¿qué suena? ya no sonó más ya no sonó más es verdad de hecho aquí de hecho aquí está uno de los integrantes del que suena estaba fuera de nosotros de nosotros y se puso a llorar ¡ay! ¡Bocala! ¡Pedrita! no estaba fuera de la sala y y se puso a llorar y se puso a llorar sí nos dijo Tato Tato contágiame de tu éxito ¿te dijo eso, Pedro? Tato yo no lo logré y quiero que lo logres tú yo quería invitar quería llegar es por eso es por eso que te traigo todos los ahorros de mi vida para que pongas adelante tu programa te pasó un sobrecito Federico también me dijo eso ¿Fedrico te dijo eso? pero yo sé que lo echaran ¿cuándo? oye ¿sabes que de hecho ayer ayer fue? ¿cuándo fue el paro? ayer, pues ayer yo desperté prendí la tele y está don Federico Sánchez en televisión en el programa Bienvenidos ¿qué estaba hablando? no sé qué mierda estaba hablando no le presté mayor atención el tema es que es que al final del programa él dijo así como de forma muy triste que él era decano de esta universidad y que ya no lo hice ¿y él lo anunció? lo dijo lo dijo no, yo pertenecí a una universidad por mucho tiempo de la cual yo salí y de la cual yo fui decano y hasta hace un tiempo estaba y ya no lo sois más y puta me dio un poquito de pena porque igual aquí nos molestamos hartos yo igual siento que le hacemos una especie de... ayer vinieron a clase ¿o no? no no, porque nosotros apoyamos al paro nacional nosotros pero nunca hubo un paro siempre hubo paro vivimos en un paro los alumnos hacían los paros y yo no encuentro porque hablaban de paro y hablaban como de pedirle permiso al decano es como el compañero tomar allá presente así se hace así se hace un paro ahora y siempre estaba esperando que el decano como que dijera si adelante tómese la cosa dale dale como por favor pues usted señor señor revoltoso señor subversivo señor subversivo pase por acá usted no de los max tenga sexo con compañeros aquí adentro esas cosas pasan yo nunca he venido a una paro ni a todos en esa hueá porque no está comprometido con el alumnado porque tú eres un desclasado no debe ser juico de las con de este hueón si si ya quedó demostrado este capítulo partió alabando a Arenaldi lo hizo el negro lo hizo el otro negro Agustín no lo hizo pero es porque no me conoce no más pero un par de capítulos más va a estar diciendo no Arenaldi es un genio Arenaldi es el mejor de esta universidad Arenaldi es el más talentoso sabéis que más yo creo que deberíamos hacer un cambio Agustín es el nuevo líder de los desgraciados ya que está pasando conduce vamos a un corte y después vamos a un corte vamos a un corte que la Javi diga que canción quería escuchar si si dale esa misma rápido esa misma puta la hueá vamos con tú y yo de Supernova ya muy bien tú y yo tú y yo no dejes que me vaya más voy a dormir voy a dormir contigo hasta el amanecer despiértame antes que salga el sol tú sabes que no hay nadie que te quiera como yo lo hago no 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 amame más amame más no dejes de respirar amame así con tu locura y calor tú sabes que eres el primero en mí tú sabes cuánto me cuesta marcharme amor de tu lado amame más día tras día estoy contigo día tras día siempre eres mío noche tras noche aún sigo tuya tú y yo tú y yo nada podría separarnos día tras día estoy contigo día tras día siempre eres mío noche tras noche aún sigo tuya tú y yo tú y yo nada podría separarnos amanecer tapada en mi cama sin ti sin tu boca sin tus ojos sin tu risa sin tus besos sin tus locas ganas de quererme a mí a mí a mí no me preocupa que tal vez tal vez un día pase y no te vea estoy tranquila estoy tranquila estoy pensando en ti día tras día día tras día estoy contigo día tras día siempre eres mío noche tras noche aún sigo tuya tú y yo tú y yo nada podría separarnos día tras día estoy contigo estoy contigo día tras día siempre eres mío noche tras noche aún sigo tuya tú y yo tú y yo tú y yo nada podría separarnos día tras día estoy contigo día tras día siempre eres mío yo no se trata no se trata yo no se trata si yo no se trata no se trata ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí con los tres y vamos a empezar a contar nuestras historias privadas de colegio. Esas cosas tan ocultas que están en el baúl que ya las olvidamos. Por traumas. Por traumas, por molestas, por todo, por sexualidad. Ahora las vamos a decir y yo quiero preguntarle a todos, ¿cuántas veces han cambiado de colegio? Yo me he cambiado dos veces de colegio cuando he repetido cursos. Yo primero estudié en el colegio de la Salle de la Reina. ¿Mi papá estudia ahí? Tres. ¡Tres! ¿Tú estés en la Salle? Sí. ¿Mi emisorina está en la Salle? ¿En serio? Sí. ¿En el de hombre o en el mixto? En el de hombre, po' weón. No, es que yo estuve en el mixto, ¿cachai? ¿En el hombre? Y... Ah, ya. Después me cambié al colegio de la Reina. ¿De la Reina? ¿Cuál es el colegio de la Reina? El colegio de la Reina, un colegio que quedaba cerca de la Salle. ¿Fuiste tímido, Tato? Yo fui... No, este hombre era terrible de cubo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo cuando me cambié al colegio de la Reina, sí, yo fui muy tímido, güey. Yo tengo una historia ya. Cuéntela. Vamos con la siguiente historia. ¿Vas a acercarte mal el micrófono? Vamos con la siguiente historia de Tomás Saray. Cuéntanos, Tato. Tomás Saray. ¿Qué te ocurrió en ese colegio? Si hay gente, bueno, empieza a ver el celular y empieza a hablar una historia, termina mal. Mira, esto empieza así. Yo estaba... Espera, ¿es triste? Para poner música, digo. Escúchala solamente. Escúchala. Vamos. Va a transcurrir con el paso de la historia. Nosotros tenía... Nosotros en mi colegio la Reina era muy mierda. Y no tenía impresora. No tenía impresora, entonces... Y fotocopia ahora. Entonces, más o menos, teníamos que ir a la weá al frente. Yo tenía una compañera, la Josefa. Era muy simpática, ¿sí? Era muy simpática. Y le gustaba llevarse bien con todo el mundo. Era con la típica weá que se llevaba bien con los profs, los weá en el kiosco, todas esas weá. Simpática. Sí, y la weá se empezó a llevar... Se llevaba bien con el weón de la impresora al frente. Porque teníamos que imprimir al frente cuando cualquier weá. Ya. Resulta que este weón un día... Mi compañera tenía Twitter, pues, weón. Ya. Y este weón le empezó a seguir en Twitter. ¿El weón de la impresora? El weón de la impresora al frente. El weón era de rasgo afeminado. Sí, pero era buena persona. Todo nos caía ahí. Pero era buena persona, sí. En esa época acá, este gargillomosexualidad no estaba tan normalizada como ahora, weón. Claro, claro. Era otro chile. Era un chile mejor. Era un chile instinto, un chile mucho mejor. Tal vez, no sé, solo Dios lo sabe. Y ahora voy a decir por qué solo Dios lo sabe, weón. Resulta que este tipo le empezó a seguir en Twitter. Su nombre en Twitter era Morbo64. Arroba Morbo64. Arroba Morbo64. El weón de la impresora. Sí, tú, Javier, me estás mirando con esos ojos juiciosos, diciendo homofóbico culiado. Sí, te conozco. Ya, oye, ¿qué pasó con el raro? Lo vamos a detener simplemente porque Javier está mirando a alguien. Sí, bueno, con esa mirada sentenciosa. Ya, pero ¿qué pasó con el sujeto? ¿Qué pasó con el sujeto? Sigue con tu historia y no te despliegas con... Resulta que a mi compañera, ya, le apareció Morbo64 y empezó a seguir. Se mete al perfil de Morbo64, puras fotos de penes. No, es verdad. Puras fotos de penes. Todo erico, todo real. Puras fotos de penes. ¿Y cómo sabías tú que le viste el pen al tipo y asumiste que era? Porque, bueno, eran puros penes retuiteados, pero en la foto de perfil era la cara de él. O sea, él retuiteaba al principio, güey. Estaba su foto, su típica descripción, así, hola, soy Julio, no sé cuantito, bla, 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 bla. Soy Julio, el de la impresora. El de la impresora. No, es verdad, no, sí, güey. Y después, en su feed, fue una foto de nerca. Sí, no, güey, sí fue para el pico, güey. Literalmente. Y mi compañera quedó por la cagada, me dijo, güey, me empezó a seguir este güeyón y ya. Yo no empecé a seguir porque, puta, me cae bien, pues, güey, pero, güey. ¿Y qué ocurrió, güey? ¿Qué ocurrió? No, güey, puta, nada, no, es verdad, bueno, igual como que ese es el agua que se desprendió a través de todo el colegio, ¿visteis? Pero nadie decía nada, güey, así, en el fondo igual todo íbamos... O sea, imagínate, le díais a pedir una fotocopia al güey y te fotocopia, ya, cinco penes. No, que el güey... Y el traba. No, sí, pero igual era chistoso porque en verdad como que... ¿Cómo es chistoso? Y me tenía miedo. Lo chistoso de todo eso es que en verdad como que igual yo por lo menos iba ya, ¿cachai? Iba súper normal, como que lo veía y decía... Y te imaginaba y un penes. No, que siquiera, así como que era como... Igual se te volvía a pensar igual era uno más pendejo, entonces como que no le... No le tomaría el peso. Tampoco, sí, sí, le haría que tomar el peso, no sé, güey. Pero pico, la güey es que igual... Todo íbamos a la güey y... Sí, no, pero es que igual es un poco raño porque, o sea, es raro en el sentido de que... Que vaya a ser una persona que conocí así de... Como de, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Pero ahí a seguirla y que esa persona pueda ver su perfil lleno de miembros en el feed es raro. A mí es raro. Es raro, güey, sí. O sea, si a mí de repente me sigue arroba feetour y me meto a su perfil y salen puras vergas en el feed, yo lo dejaría de seguir. Y no diría nunca más a la cuestión de la impresora. Y después también compañeros así, nosotros güeyamos entre nosotros, decíamos, oye, güey, tú andais tirando al Morpo 64 y lo que... Que la dices allá, su nombre tampoco, pues, güey. Ah, era como el mente enfermo. Era como una güeya más o menos como el mente enfermo. Ah, tío, ¿por qué te echaron...? No, no me echaron. ¿Nunca te he echado? No, no, yo siempre fui un hombre muy tranquilo. ¿Y por qué te cambiaste? Porque me iba cambiando de casa y ese tipo de cosas, güey. O sea, estuve mucho tiempo en Puente Alto. Mucha gente lo sabe, mucha gente se ha burlado de mí porque soy de esa comuna periférica y mal conocida. Pero ahí estuve en un colegio que está literalmente al lado de mi casa. Después me cambié una que está cerca. Y después me fui a la concha de tu madre a la florida. O sea, Renaldi ocupaba polerones de perro y lornito rinco. No, no. ¿Tuvieron polerón de cuarto, güey? Sí. Sí, güey. Muy amable. Y ahí lo tengo. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál era el dibujo? El mío era... Muy verde. Tenía un grafiti, se era así de triste la güey. El mío era droopy con una cerveza. Claro, un grafiti muy espuma. El mío era un cohete que representaba como el pito. ¡Ay! La Andrés Calamara. Sí. Muy bien. El mío era una hueá surrealista, onda mexicana, que valía a toneladas de gallampón. Oye, ¿qué cosa era? Una hueá surrealista como mexicana. Oye, surrealista mexicana. Pero explícate eso, porque no entiendo. Imagínate estas pinturas aztecas, media raras, así con colores, figuras geométricas. Ya, sí. Una hueá así. ¿Como mosaico? Como un mosaico... Pero que no tenía forma. O sea, si le intenté ir a buscar una figura humana, un perro, un gato, lo que sea, no había nada. Ya. Era una mierda. Lo usé como una pura vez y chao. ¿Y a quién conchitumadera se le ocurrió hacer esa hueá? Claro, hueón. ¿Cómo llegaron en el consejo de curso? ¿Cómo llegaron a deducir esa hueá? Porque los tontos hueones decían, oh, hueón, esta hueá es diferente a los demás cursos, hueón. Pero obviamente que va a ser diferente a todos, hueón. Sí, hueá mala. Después... A ver, ¿qué pasa acá? Tengo una premisa. Tengo una premisa. Oye, espérate. ¿Qué pasa acá? Yo quería decir algo, hueón. Ah, ya podías. Que quería saber si se acuerdan de algún nombre raro que esté en el polerón de cuarto atrás. Sí, Jorge Lizano. Pero algún apodo. Por ejemplo, yo les quiero contar mi anécdota. Yo tenía una compañera que se llamaba Bárbara. Y en el polerón de cuarto le pusieron Ninfárbara. Ah, bueno. Ya está. Era como Borbo64. Y todos nuestros papás preguntándose quién era Ninfárbara. Ninfárbara. Uy, qué brígido. En todo caso, es que el nombre es como sube el... Oye, alguien en esa... Hablando del colegio, en esa época el colegio estaba muy de moda LMFO. Es como... Linfau. ¿A ti, Gosti, te gustaba Linfau? Me encantaba Linfau. ¿Ocupaba lentes de Linfau? Creo que esta pregunta es muy particular. Sí, sí. Yo, a los 14 años, tenía un estilo bien... Estaba tratando de buscar mi identidad. Y en ese momento llega la ola de Linfau y yo empecé a ocupar lentes de Linfau. Muy bien, me parece. Y como así, como así, chafo. Chafo, chafo, chafo. Y bailaba como Linfau. Yo ocupaba el polerón de chalé con Teo Marley. También. Yo tenía un compañero de curso que la única que hacía cuando llegaba era decir... Y se ponía a vilar. Ese era yo. Ese era yo. Yo me bajaba los pantalones y le bailaba la profesora. Yo no puedo creerlo. El curso de colegio psiquiátrico de Chile. Yo no puedo creer que el periodista de prensa piensa, bueno. Haga esas cosas, bueno. Todos tienen un pasado oscuro. Yo tenía un compañero hablando de lo que dijiste tú. Oye, pero la premisa. Ah, ¿qué premisa? A ver, esa es la premisa. Esa es mala. Oye, te quería agarrar a combo vos hace rato, weón. ¿Querés pelear acá afuera? Oye, ustedes dos se agarran a cada vez que hablan, weón, juntos. Sí, no, no pueden. Yo tenía un compañero en el polerón que se llama Vicente Valdés. Te voy a hablar. ¿Qué suyo, tu madre? ¿Por qué te ríes? Se llama Vicente Valdés, weón. Se llama Vicente Valdés. Y el weón se puso atrás, combinación L5. Oh, la zorra. Buen tío. Igual la raja, sí, como combinación. Ah, este es el bicho, buena, bicho, weón. Y siempre lo molestaba, claro. Al principio, cuando yo era chico, lo molestaba. Oye, pero es una pregunta ya. Puede ser, weón. ¿Dónde vivía? Vicente Valdés. ¿Vivía en Vicente Valdés? No. El sepcho en la weón. No, vivía en Puente. Así que no. Y no era alguna traición, weón, ¿no? No, no, no. No era tomado como... No, es que yo era sido mucho ya, weón. Pero yo, cuando era chico, igual lo molestaba. Ah, vine a cinco, toda la weón. Pero después me di cuenta que lo mejor le dañaba, weón. Porque uno nunca sabe, weón. A lo mejor tú decías, ah, lo estoy agarrando para el weón y toda la weón. Pero al final puede que... Pero que, weón, Vicente Valdés, o sea, hay que hacerlo. Tipo, te dije mejor que Lizana, weón. No hay ninguna traición. No hay ninguna traición. No hay ninguna traición. No, pero eso ya es bastante triste. No, mentira, yo te amo. No, pero este weón nunca lo molesté. O sea, después lo dejé molestar porque ya lo molestaba mucho en todo este tiempo. ¿Qué vas a decir, weón? Y hasta el día de hoy no lo molestó. Yo creo que el puni que es pa' lo hombre. Y lo dices con esa cara tan detestable, weón. Sí, pero el puni que es pa' lo hombre. O sea, si algún día jugamos juntos le puedo decir... Los marigones no lo reciben. Combinación, alineación. Repite lo que dijiste, weón. El puni que es pa' lo hombre, weón. Los marigones no lo van, to' po' weón. Los hombres lo van, to' po' weón. ¿Por qué le decís? ¿Estás ahí cansado, weón? ¿Qué es lo que hiciste el día que está ahí terminando? Que no hice. No te creo nada. ¿Sabés qué más, weón? Me estoy dando más razones para sacarte la chucha. Este weón, este weón, precisamente esta actitud es lo que a la hora de hijo de que tenemos que cambiar. ¿Puedes sacar la mierda afuera, weón? Güey, ¿cuántos más? Yo solo, weón, nada. Nunca le he ganado a nadie. Dios mío, es que no se puede hacer un programa normal. Tranquilo, weón. Con Agustín estamos tratando de llevar la conversación, de guiarlo, de comentar cosas chistosas. Acá hay temas personales. Poco va a ir por el Río de Perri y el Torrenco en el colegio, weón, nada. Nunca tuve, weón. No, este weón se agarraba con gente que... Simplemente porque era de la U, nomás. Este weón hablaba con la X. Este weón, sí, le pegaba gente weón. Simplemente por ser el personal. ¿Y lo haría de nuevo? Ya, mirá, ¿sabéis qué? Vamos a terminar este programa porque ya se están agarrando a combos prácticamente y no queremos que generan más rupturas. Así que eso, weón. Renuncio del programa. Muchas gracias a la Javi por estar aquí escuchándonos y siendo estupideces. Últimas palabras de Tato hacia Lizana. Que renuncio, weón. Y eso fue todo. Jorge. Hasta luego. Los desgraciados se sacó. Yo también renuncio, weón. Hasta luego, chao. Hasta luego. Chao. Loco Ibiza, Loco Mia. Sexy Ibiza, Loco Mia. Mari Ibiza, Loco Mia. Sol Ibiza, Loco Mia. Marcia Ibiza, Loco Mia. Crazy Ibiza, Loco Mia. Loco Mia, ¿qué te parece? Loco Mia, ¿qué te parece? Loco Mia. Loco Rupto. Loco I Mis Mane. Loco Mia, ¿qué te parece?